Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. El gran sonido se transforma desde ahora en un receptor de tendencias y cosas raras. Oh My Geek, Felipe Ovalle, ya está en el aire de la noventa y cuatro punto uno. Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine, y todo lo que un fan de lo nuevo y lo moderno necesita para poder seguir con vida. Esto es Oh My Geek, el programa gadget de la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop, el gran sonido. Tres con dos de la tarde y estoy atrapado en esta radio, señoras y señores. Tienen que sacarme de acá. Estoy encerrado. Me tienen desde las siete de la mañana. Trabajando pan y agua. Pero yo estoy contento porque este es el Oh My Geek, capítulo treinta y cuatro, que inicia, por supuesto, para llegar a los mejores tecnologías, videojuegos, cultura, geek, pop, cine, televisión también a veces. Y de hecho hay también algún temita en el día de hoy con respecto a la televisión. Pero ¿qué les puedo decir? Este capítulo va a estar dedicado a los delitos, a lo oscuro de la internet y la industria de los medios. Es un capítulo que va a ser dark, con temas dark. Pero se los voy a adelantar ahora a los titulares. La decepción del TPP. ¿Saben lo que es el TPP? Es el Tratado de Libre Comercio que está metido Chile incluso y liderado por Estados Unidos. Se los voy a explicar eso. Pero ayer distintos diputados trataron de pedir una transparencia de esto y no pasó. Diputados votaron en contra. Entonces, está peligrando nuestra libertad en internet y eso se los voy a explicar por qué. Vamos a conversar también con Daniel Stainmetz, Chief Antipiracy Officer de Fox International Channel Latin America. Ahí tenés cargo. Ese sí que es cargo. Sobre piratería en la televisión. ¿Sabían que agresaron los suscriptores de televisión pagadas, pero también aumentaron quienes la infringen? Por supuesto, tendremos una noticia que está inspirada en cierto gatito. Gatita. Ahí van a reconocer inmediatamente de quién se trata. Y vamos a presentar una realidad escolar no muy alegre. Dije que iba a ser un capítulo oscuro. Frente al crecimiento del ciberacoso en los escolares. Así que vamos a conversar de ciberacoso también. Una cuestión que está latente en los colegios, en las aulas, en los patios. Donde ya solamente la agresión física y psicológica presencial toma un nuevo rostro. Un rostro anónimo que está en internet. Son las 3.7 de la tarde. Estás escuchando el capítulo 34 de Oh My Geek. Las redes sociales ya están disponibles, abiertas. Espero que ustedes dejen sus comentarios para este episodio que, vuelvo a repetir, va a estar un poco oscuro. Pero no por cosas malas, sino porque hay que enfrentar las realidades que estamos hoy por hoy en otro país. Por ejemplo, la transparencia del tratado conocido como TPP, el cual está en peligro. Muy probablemente quizá nunca han escuchado hablar del TPP. Yo les voy a contar rápidamente. Su nombre original en español es Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Es un tratado de libre comercio que históricamente se ha dicho que desde el año 2010 se ha negociado un secreto. Y que la gente no ha sabido por qué se está tratando esto, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que nos van a perjudicar como país. Y porque esto nace aquí en el año 2013. Se empezaron a filtrar cuestiones que tenían el lado oscuro de este tratado TPP. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo textil, el comercio de los lácteos, los medicamentos, incluso regulaciones laborales. Y donde a nosotros nos preocupan los derechos de autor y la libertad en Internet, que podría haberse coartada. En este acuerdo participan 12 países, de los cuales está liderado Estados Unidos. Estamos nosotros como Chile, además de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México y Perú. O sea, de Latinoamérica somos tres países los que participan solamente en este tratado. Ahora, según lo que rejoge la web tppabierto.net, la cual es chilena y explica muy bien sobre este tema, nos cuenta de lo que podría destruir este tratado sobre la libertad de Internet, censurando contenidos, por ejemplo, sin la intervención de un organismo superior, como el Poder Judicial. O sea, ponte tú, tú subes algo y a la gente que no le pareció, puede simplemente sin pasar por un proceso judicial censurarte y obligar a los proveedores de Internet, por ejemplo, claro, Movistar, Intel, lo que sea, a bloquear ese contenido y no mostrarlo. A ese nivel vamos. Entonces, además, también busca endurecer las sanciones a infracciones de derecho de autor, por ejemplo, el streaming de las películas, el piratear una película, penalizando con multas, desconexión de Internet y hasta la cárcel. O sea, no veríamos precioso si es que este tratado se podría llegar a efectuar y Estados Unidos, derechamente, tendría el control sobre nuestras cosas. Bueno, de hecho, me gustaría que escucháramos un extracto de una canción de Anati Yu que ella creó y dedicó para oponerse al TPP frente a una organización llamada Consumers International. Escuchen bien el extracto de Anati Yu. Anati Yu. Esa canción está disponible en Internet. La pueden buscar en YouTube. Anati Yu la hizo para esta organización. Se llama No al TTP. Lo buscan como Anati Yu, No al TTP, y va a aparecer inmediatamente. Es una canción linda, tiene un bonito videoclip, pero habla de Frentón sobre este proyecto que se ha tratado bajo llave. Ahora, ¿qué pasó ayer en la actualidad? Distintos diputados, entre los que se encuentran Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Camila Vallejo, querían presentar un proyecto que obligara a la presidenta de Achelet a que acreditara públicamente que existían beneficios con este tratado para nuestro país, por supuesto, y que no provocara prejuicios a la cultura ni al alza de los precios, que es de lo que se estaba alegando. Cuestión que lamentablemente fue rechazado en la Cámara de Diputados. O sea, no pasó nada. Lo único bueno de ayer, de la sesión, que fue transmitida incluso por televisión en el canal de Diputados, es que apareció el ministro de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz, conocido últimamente por la legato en la Haya, y llegó un poquito molesto, yo lo vi, para poder explicar que esto no está bajo llave. Esto ha sido público y que, derechamente, lo que más rescatamos y que yo personalmente rescaté, que se quede claro que nunca se va a buscar destruir la cultura o que otros países nos obliguen a asumir compromisos en materia de propiedad intelectual. Dejó en claro eso. Y fue una cuestión súper aliviante en parte. Pero hay otra cuestión que dejó entrever y que hasta el día de hoy no se sabe. Él mencionaba tres estudios para explicar lo positivo que era el TTP. ¿Y dónde están esos estudios? ¿Cuándo se han mostrado? Entonces volvemos a caer en que esto ha sido una negociación oculta, que la sociedad no tiene participación y que nos podemos peligrar absolutamente un millón de cosas. No solamente con el tema internet. Partamos por las cuestiones más simples. Pan, ropa, regulaciones laborales. Imagínense que otro país nos vengan a matar nuestra soberanía respecto a regulaciones laborales. Entonces, infórmese. Esta es una invitación por lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados a que usted entre a webs como tppabierto.net que es parte de la ONG Derechos Digitales que explica muy bien y está en constante seguimiento de lo que sucede a esta problemática. Así que vuelvo a repetir, tppabierto.net e informe. Más noticias. Más de este oscuro capítulo. Quiero decir lo oscuro porque realmente lo es. Ciberacoso en los colegios, escuelas y liceos ha sido una problemática constante desde que hay acceso a internet. El problema es que no se conversa con los jóvenes, con los niños, con los mozalvetes. ¿Y qué pasó con eso? Aumentó, obvio. Según la organización alemana, mi alemán aquí va a dar un jugo notable, es una organización de verdad, por si acaso, que lo pronuncie yo como el forro y otra cosa. Cerca del 17% de todos los alumnos han sido víctimas de ataques de ciberacosos o ciberbullying, como se le llama también en inglés. Un tipo de maltrato que sin duda lo mencioné en los titulares salió del aula, salió de la sala de clases para posicionarse en internet. Por otra parte, una investigación realizada por la empresa de seguridad llamada Karpersky, quizás le suena por lo antivirus, en cooperación con psicólogos de la Universidad de Westburg, indica que uno de cinco adolescentes entre dos y quince años han sido sujetos al ciberacoso. Uno de cinco. Esta es una etapa de desarrollo fundamental entre los dos y los quince años en la vida del adolescente, por supuesto, y pasan más tiempo en línea. Entonces, con dichas sentencias, a los niños que enseñarles acerca del uso responsable de la tecnología deben desarrollar un sentido de moralidad cuando se comunican con la persona en línea, igual como lo hacen en vivo y en directo. No hay ninguna diferencia, independiente de que usted esté detrás del teclado o de la pantalla. Pero, ¿los ciberacosos son peores que los tradicionales? Aunque no implique violencia física, hay evidencia que sugiere que es más intenso que el acoso escolar tradicional. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, número uno, es anónimo. Los ciberacosos permanecen sin un rostro, por supuesto, en línea oculto y es difícil establecer identidades de los agresores. También es difícil escaparse del ciberacoso, ya que te va llegando simplemente. Te llega tu mail, te llega Facebook, te llega Twitter, te llega lo que sea. Snapchat, Instagram, Whatsapp. Más encima, está siempre en línea. Y esto, algo que yo ya he mencionado, ante Internet no olvida. Es muy difícil que algo se elimine de Internet, independiente de que tratemos de buscar el derecho al olvido cuando es otra cuestión que se quiere inventar. Internet no olvida. Veamos el caso de Natalia, ¿se acuerdan? El último caso también de la otra chiquilla, de la Fifi. Internet no olvida. Y es mucho más invasivo el ciberacoso al acoso tradicional que la interacción cara a cara. Porque los agresores y las víctimas no se pueden ver uno al otro. El problema se agrava porque, derechamente, no hay un adulto de confianza que esté hablando respecto a estos temas de los niños. Entonces, la solución es re simple. Conversar. Conversar. Y que no olvidar nunca que la interacción digital no tiene por qué ser distinta a la tradicional. Así que esta cifra del 17% de todos los alumnos del colegio que han sido ataques de ciberacosos sin duda debería disminuir. Y, por favor, no mentar. 3 con 36 de la tarde. Ahí pasaba Farrell Williams con Happy. Un clasicaso del verano, sin duda, que hizo mover las cinturas más de uno. ¿Cierto, Jaimito? Tus cinturas también. Quiero saludar a la gente que está comentando en redes sociales. Por ejemplo, a Paula Raya. Arroba Paula Raya, que es un bajo. Filippo Ayameto, alemán. Mi alemán horroroso que traté de ejemplificar hace un momento una organización de por allá. Aybet, arroba pomoyo, dice disfrutando el show de Oh My Geek después de tres semanas. Saludos desde La Paz Bolivia. Mira, alguien que está escuchando al streaming que está disponible en rockandpop.cl slash en vivo. Pueden disfrutar, por supuesto, de nuestra radio. No solamente en las capitales, dicen la 94.1, sino también online y a través de la aplicación móvil que está disponible en Android y iOS. Es la media mención que hice. Pero es para la propia radio. Ya estamos con nuestro invitado, el señor Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Challenge Latin America. Lo dije muy bien, ¿cierto? Muy bien. O algo, la voy a chuntar. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a My Geek. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Daniel, vamos a hablar de un tema que ha sido nuevito en nuestro programa, sin duda, que es parte de algo que preocupa y algo que los preocupa a ustedes también, como Fox Latin America Channels, que es la piratería en la televisión pagada. Porque aunque ustedes lo crean en las casas, hay piratería en la televisión pagada. ¿Y a qué definimos, según ustedes, piratear en la televisión? Bueno, Felipe, en términos simples, lo que comúnmente llamamos piratería en la televisión de pago no es más que aquellas conductas que realizan las personas para poder acceder a contenidos de televisión de pago sin pagar por ello. O sea, si directamente los que se están haciendo, los vivos así, y no pagan por una suscripción en una empresa o por un servicio online que te pueda permitir recibir legalmente un contenido. Exactamente. Perfecto. ¿Y esta problemática viene de dónde? ¿Para ustedes? ¿El nacimiento de no pagar cuestiones? ¿O que la gente no quiere hacer un daño derechamente a la empresa? Nosotros entendemos que, en primer lugar, este es un tema que, de larga data, dentro de Fox International Channels Latinoamérica, venimos trabajando desde hace más de 10 años en esta problemática y, en mi entendimiento, gran parte del problema se produce por cuanto a las personas que realizan este tipo de acciones derechamente desconocen o, de otra forma, tal vez prefieren desconocer que las actividades que están realizando de acceder ilícitamente a estos contenidos está apenado por la ley. Vamos a conversar eso de las penalizaciones y que hay un tema pendiente, de hecho, por parte del gobierno en esa temática. Pero, ¿cuánta culpa tiene Internet y cuánta culpa tiene la industria que esto se está masificando, está sucediendo y está aumentando? Porque, si no me equivoco, hasta el día de ayer usted participó de una conferencia y se presentaron datos donde crecieron las suscripciones de pago. La gente está contratando servicios ya sea de satelitales o de cables, pero también está aumentando la piratería. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La industria o Internet? No me gusta hablar de culpas. ¿Ya? Prefiero hablar de una problemática, de una situación de hecho que se llama piratería y que no solo dentro de Fox sino que a nivel de toda la sociedad debemos enfrentar. Esto no es un tema exclusivo de Fox. Es un tema que afecta a la sociedad toda. Y las pérdidas no son solamente para la industria, son también para el Estado a través de una menor recaudación de impuestos, de IVA o renta. Claro, la gente que paga por su servicio y que de una u otra forma se devuelva al Estado por el tema de los impuestos. Sin duda. Las cifras que manejamos por lo menos hasta el año 2014, cifras entregadas por un ente que se llama Business Bureau, que es una empresa que se dedica a investigaciones de mercado en la televisión de pago, hablan específicamente para el mercado de Chile de pérdidas de aproximadamente 65 millones de dólares durante el año 2014. Por lo tanto, los números son relevantes y por eso es que estamos preocupados. Tú mencionabas el tema de lo legal. ¿Cuáles son las implicancias legales en nuestro país, sobre todo en Chile, por cometer un delito de este tipo? O sea, por ejemplo, uno se va preso por tener un plato, una parabólica en su casa alternativa, esas que son FTA que se llaman, o recibe un parte por ver una serie en streaming. ¿Cómo va ese tema? Porque pareciera que hay como un vacío frente a estas cuestiones. La verdad es que específicamente para el caso de Chile, el principal problema que tenemos por tipo de piratería es la piratería que se llama de los colgados al cable, es decir, aquellas personas que en sus hogares, a través de conexiones inalámbricas, literalmente se cuelgan de conexiones existentes a fin de acceder a contenido sin pagar por ellos. Es como poner un ladrón, así como con harta entrada y la gente se empieza a repartir cables por todas partes. Exactamente. Y eso es derechamente ilegal. Están sancionados de manera expresa en la Ley General de Telecomunicación en el artículo 36B, 36B, letra B. Y eso pasa mucho también en las poblaciones donde la gente paga por un servicio y se lo reparten entre todos. Entonces, derechamente estarían cometiendo un delito. Sí, pero te diría que esto es transversal. Hay un tema también y que en definitiva requiere un estudio un poco más profundo porque esta práctica de acceder ilícitamente a los contenidos se da tanto en una población como también en un edificio cualquiera. O en un barrio alto. Un barrio alto. Esto es una práctica culturalmente aceptada y por lo tanto se da de manera transversal en cualquier estato social. Estamos conversando con Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Channel. Latinoamérica, ya me estaba confundiendo conmigo. Tres con cuarenta y seis de la tarde. Seguimos conversando con Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Channel en Latinoamérica. Ahora sí me salió perfecto, parejito, parejito el cargo. Daniel, conversábamos de piratería en la televisión. Nos explicaban que era para ustedes la piratería en la televisión que puede llegar a ser penalizada en nuestro país, cosa que está un poco pendiente también pero me gustaría seguir enfrentado en ese tema porque se dice que hay un quinto actor en la televisión pagada en nuestro país donde están las empresas que lideran las cuatro primeras empresas que tienen la torta de todos los suscriptores y el quinto sería la piratería. Correcto. ¿Es un porcentaje muy alto a lo que estamos enfrentando? Básicamente de acuerdo a las cifras que manejamos solo en materia de colgados al cable estamos hablando aproximadamente 400.000 hogares que acceden a la televisión de pago en Chile sin contar con los derechos correspondientes por parte de algunos de los operadores correspondientes. Y eso es cable no incluye satelital o también se le llama colgado del cable a lo satelital también. ¿Se mete todo dentro del mismo? No, cable analógico. Ah, cable analógico. Ah, físico. Ya, perfecto. Adicionalmente tenemos la problemática de unos decodificadores satelitales que estamos hablando de aproximadamente 300.000 cajas que habrían ingresado los últimos tres años al territorio nacional. Y esas cajas son las que se venden así como promo pack 80.000 pesos y llévate una antena con el decodificador. Exactamente. Y eso es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Básicamente porque lo que hacen estas cajas es sin contar con los derechos correspondientes craquean el software que tienen que encriptan las señales satelitales y lo desencriptan de manera que las personas que compran estas cajas de manera pueden acceder a los contenidos sin pagar por ellos a un operador de televisión. Entonces habría que aclarar que la venta de las antenas de los decodificadores no es lo ilegal es el acceder a propiedad que no es suya. Actualmente es correcto lo que dice existe un proyecto de ley que está siendo discutido actualmente en el Congreso de Chile donde se está discutiendo el sancionar la comercialización distribución e importación de estas cajas satelitales. O sea se está buscando regular la venta ahora más allá del hecho de poder entrar a un satélite con una como tú dices muy bien desencriptando desencriptando la señal y utilizando algo que no es mío porque es una propiedad un satélite que está a cargo de una empresa que paga por el servicio más allá de eso la venta y eso está en trámite. Exactamente. Perfecto. Ahora ¿cuáles serán los pasos que tiene que hacer la industria o que puede hacer para enfrentar la piratería? Bueno desde nuestra mirada entendemos que si bien es cierto la piratería es un problema que actualmente tenemos que enfrentar también lo vemos como una gran oportunidad es decir si entendemos que existen más de 65 millones de dólares que actualmente se pierden dentro de la industria por concepto de piratería la idea la idea es cómo podemos volver a recuperar ese porcentaje de los ingresos que estaríamos perdiendo por ventas no percibidas perfecto y aquí es una tarea compleja y conjunta no solamente del sector privado sino también de las autoridades que regulan la actividad de la televisión de pago es decir necesitamos contar con herramientas más eficientes para poder hacer frente a situaciones como las que estamos actualmente viviendo en la industria de la televisión Daniel para ir cerrando una pregunta quizás más personal más que venga de este conocimiento la televisión debe adaptarse a internet porque siempre dicen que internet es el problema de la televisión actual y obviamente la televisión pagada entra en esto porque se está pirateando mucho por internet también para que estamos con cosas es correcto dentro de lo que son nuestros estudios la piratería online es una de las tendencias que está avanzando más rápidamente los tipos de piratería que estamos sufriendo dentro de la industria de la televisión de pago eso es una realidad y desde esa perspectiva bueno no sé en definitiva la pregunta que tú me haces con respecto a si la televisión es de adaptarse es compleja y tiene muchas aristas pero desde la mirada de la piratería obviamente que nosotros estamos haciendo un seguimiento muy 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 cercano a las que son las tendencias o las prácticas que actualmente existen desde un punto de la piratería en online a efectos de poder tomar las medidas tendientes a hacer las correcciones de distintas prácticas y obviamente a corregirlas cuando ellas efectivamente están afectando la legalidad excelente muchísimas gracias Daniel Steinmetz Chief Antiparacy Officer de Fox International Channel Latin America por estar nosotros en Oh My Geek en este capítulo treinta y cuatro gracias Felipe la tecnología también puede ser sexy hola digo hola que tal buenas noches ¿cómo están? ¿cómo están? muy buenas noches deje cambiarme de fono porque escucho un mono como siempre señor siempre está escuchando un mono usted ahora sí este es el momento mi querido Jan Fito cuando nosotros hablamos de la no noticia ¿qué es? la no noticia sí es como una copia del tema país señor no a ver no me venga un cosa su programa existe hace un año y medio la no noticia no My Geek existe hace seis años no ¿seis años tiene My Geek? ¿cómo la ha dado esta pime? ¿cómo me ha dado? ¿cómo la ha dado? ¿cómo no me ha dado? le voy a contar algo que sucedió hoy ¿qué pasa si yo le digo que un estudio de abogados acá en Chile prohibió usar los accesorios de Hello Kitty en las mujeres ¿cómo legalmente rubia la película? exactamente buenísimo buenísimo lo encuentra buenísimo buenísimo pero claro no por favor dígame no quiero interrumpirlo en su programa pero lo que me pasa es que si un estudio de abogados supone que tiene que ser todo muy serio ¿cómo hay que andar con un gatito rosado en la cabeza? ¿por qué no? ¿qué pasa si es un caso de gatos? de maltrato animal de maltrato animal no sé no me hace mucho sentido fíjese bueno para la empresa deberían prohibir eso en la vida en general para el bofete para el estudio de Bofila Escobar abogados que es chilena que está acá de Santiago no le gustó nada la idea entonces mandaron un comunicado que encima estaba mal escrito no porque en vez de ponerle dress code sugerido para mujeres le pusieron un press code como si fuese la prensa código de prensa para las mujeres sugerido para mujeres y la cosa es que hay una ahí estamos subiendo una fotito de hecho de Hello Kitty sé que se pueden imaginar pero prohibía por ejemplo para las mujeres es que este es el tema que a mí me molesta que es súper machista es sólo para las mujeres pero es que los hombres no se ponen Hello Kitty en la cabeza ¿pero qué pasa si se va con una polera Super Mario? no tampoco es lo mismo pues señor la cosa es que se prohíben los teñidos de color sobre el color natural o sea por ejemplo usted que está teñido rubio y todos sabemos que es colorín yo soy natural señor usted es natural ¿lo muestro? no ¿pero qué está pensando? ¿qué está pensando? el pelo acá a la raíz ah ya el exceso de laca está prohibido el pelo bajo la cintura los centilos infantiles los pinches la chap a todo esto está especificado en el documento que enviaron ¿pero sabe qué? y el final solamente para cerrar para que usted opine su locura en el apartado otros dentro de este Prescope que no sé por qué se llama Prescope se le pide no accesorios Hello Kitty porque no se ven profesionales ¿sabe qué? ahora ya hablando en serio porque lo que le quería hacer era hallarle la contra pero yo como siempre como siempre pero yo encuentro una tontera que finalmente las distintas empresas delimiten tanto la forma en la que uno se viste se peina eso va de la mano con tu calidad profesional en ningún caso en ningún caso señor mírese usted el mejor ejemplo de usted mire esa barba esa barba ese pelo ese pelo bueno eso quería invitarlo a cerrar la noticia ah muchas gracias o sea estamos terminando ya ya son las 3.58 ya deberían medio cerrar menos mal que yo no tengo Nico Castro con un palo atrás moler fuerte usted es impresionante lo que trabaja para el conglomerado desde la mañana y no le das ni un premio no le das ni un premio ni un galvano debiese haber una foto acá con su cara tienen la foto acá del hombre de templos debiese estar su cara tiraron la canción hasta nos cortan hasta nos cortan ya doña Fito que le haya bien oiga usted vuelve a las 6 a las 6 vamos en vivo y en directo vamos a tomar un chupito vamos a tomar un chupito ya nos despedimos si por supuesto muchas gracias por escuchar este woman geek nos vemos el próximo miércoles y mañana yo voy a estar con usted también hablando de tecnología y otras cosas nos despedimos The Chemical Brothers Let's Forever Be chao chao que estén muy bien